Un saludo Ok, ya estas Cómo fue, cómo fue, que dijiste? Osea, tu crees lo que te... de lo que te te... ¿Mande? ¡Mande! ¡Mande! ¡Guau! ¡Que lad! después vienen... con 10 cases si, es cierto, a pobre no nos dejákeles fuera de los de screen, si es cierto Tumame, se mu— ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!